Campanitas que vais repicando Navidad vais alegres cantando Y a mí llegan los dulces recuerdos Del hogar bendito donde me crié De aquella viejita que tanto adoré Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar Celebran las almas que saben amar Oh qué triste es andar en la vida Por sendas perdidas lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Que diga amorosa Llegó Navidad Campanitas que vais repicando Navidad vais alegres cantando Y a mí llegan los dulces recuerdos Del hogar bendito donde me crié De aquella viejita que tanto adoré Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar Celebran las almas que saben amar Oh qué triste es andar en la vida Por sendas perdidas lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Que diga amorosa Llegó Navidad Llegó Navidad 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 Navidad